Bueno, consejero, una nueva sesión hoy para... van a votar el cambio de nombre de una plaza y de una calle. Así es, hay un proyecto de mi autoría, que acompañado por siete compañeros más del bloque del Frente para la Victoria, para cambiar el nombre de la actual Plaza Bernardino Rivadavia, que es la que está ubicada frente al Hospital del Niño Jesús, y por el de los decididos de Tucumán, en homenaje a aquel grupo de criollos tucumanos que participaron de forma decisiva en la batalla de Tucumán, que fue la batalla del pueblo, y que fueron los que convencieron originalmente al general Belgrano para que se quede en Tucumán y de batalla, porque recordemos que Belgrano tenía órdenes del directorio de bajar hasta Córdoba, y sin embargo, por esta acción y por este pedido de los criollos tucumanos, se quedó en Tucumán, dio batalla, y creo que garantizó la libertad y la independencia de todos los argentinos después de ese enorme triunfo del 24 de septiembre de 1812. No estaban homenajeados en ningún lado, estaban olvidados por la historia, y creemos que es importante rescatarlos en un lugar muy cercano donde se produjo la batalla, porque fue en el campo de las carreras, que fue en el sur de la capital, donde estamos haciendo este homenaje. Osejal, ¿qué lectura política hace usted de la asunción de Franco? Bueno, creo que fue una decisión muy acertada del intendente, en el sentido de crear una secretaría específica, vinculada a un área que la municipalidad no tenía cubierta, que era participación vecinal, y elegir a una persona como la compañera Elsa Aguilar, que realmente lo dije recién en el recinto, es la persona indicada por ocupar ese espacio. Y bueno, así marca la ley orgánica de municipalidades, y también el sistema de reemplazo de la constitución del 2006, que le corresponde en este caso a quien la seguía en el orden, en la lista, que es el señor José Franco, que además, sabíamos todos, desempeña funciones como prosecretario de este cuerpo. Así que para nosotros es prácticamente tener a alguien con quien convivíamos todos los días, ahora sentado en una banca, y bueno, le deseo la suerte más grande para su gestión, al igual que también para la gestión de Elsa Aguilar al frente de esta importante secretaría. ¿Una lectura política sobre la asunción de este nuevo integrante del Consejo Deliberante? No, no hay ninguna lectura política, es tan solo el reemplazo como lo manda la ley, porque el intendente, bueno, necesita de los servicios de la señora Elsa Arias de Aguilar, y bueno, por su experiencia que tiene en el tema vecinalista, creo que es momento de profundizar la relación entre los dirigentes y los mismos vecinos, y a eso se va a dedicar a ella, con todas las ONG, con todas estas organizaciones no gubernamentales. O sea que ninguna lectura política, solamente el intendente está acomodando para acercarse más a la sociedad, para brindarle más servicio y tener una comunicación más fluida. ¿Y su proyecto? ¿Ha tenido algún revés en las encuestas respecto del cambio de nombre de la calle Rivadavia? ¿Qué va a pasar? No, mira, si se trata de encuestas, hay algunos espacios que creo yo que a veces son mal utilizados, porque sirven más para hacer catarsis bajo el anonimato que para, que a veces opinar, ¿no? Pero no, sobre eso no tengo ningún tipo de problema, yo estoy absolutamente convencido. Es más, creo que esto puede significar, ha generado una polémica, ha generado una discusión dentro de la sociedad. Pero esto es bueno, esto antes no se lo podía hacer, bueno, hoy discutimos nosotros qué es lo que queremos y qué es lo que no queremos y nos podemos nosotros expresar. Había momentos que no lo podíamos hacer. Y por otra parte, si nosotros, y el problema más grande es el tema de los problemas que puede ocasionar a los vecinos de esa 9 cuadras de 5.600 que tiene la municipalidad. Y si nosotros los vecinos no sabemos que o no nos adaptamos a un cambio que genera movimiento, ¿qué homenaje le podemos rendir nosotros a nuestro próceres?